Quiero que todos, todos, todos mis fanses me ayuden a reportar a la vieja esta que ya me tiene, ya me, mira, me tiene hasta el gorro que me, le habla a los clubs para que me cancelen las fechas, les está, me está poniendo comentarios malos y me está, me quiere ver destruido, pero no se le va a hacer, no se le va a hacer verme destruido a esa vieja porque yo la voy a destruir primero, yo sé cómo con mis fanses, con mis fanses la voy a destruir primero y ustedes van a ver, así de que ayúdenme todos, todos, todos mis fanses les voy a pedir de favor que me ayuden a reportar a la vieja árabe, a esa vieja quiero que me ayuden a reportarla y ya no voy a hacer corajes, ya no voy a hacer corajes, nada de corajes, nada, nada, nada de corajes vamos a hablar de cosas mejor tranquilas, vamos a hacer mejor ya videos de juegos con la tía Kari, con Carlita con Chuma, con Chuche, con el otro y vamos a jugar mejor y vamos a hacer juegos para que la gente vea que tenemos cosas buenas nosotros también y la música, queremos que se la pasen, ya este año ya se fui este año, este año ya se fui, ya viene el otro viene el otro nuevo y quiero que se la pasen muy muy bien y que nos sigan mandando, nos sigan mandando estrellitas porque verdad que si tía Kari se siente bien bonito cuando nos mandan la fiesta de estrellas ay José ay ya saben, pasenla bien bonito de su amigo José Towers aquí, vámonos ah y se me olvidaba mandar los besitos porque últimamente ando mandando muchos besitos a mis fans bye bye he 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 he